Luego de que varios diputados del Departamento de Arauca dieran positivo para COVID-19 y se realizaran las sesiones virtuales, a partir de hoy se toman las sesiones en la Asamblea Departamental presenciales. Efectivamente superamos de una u otra manera unos de peor forma, como en el caso de algunos diputados que salieron en su momento con COVID positivo en la parte administrativa. Hoy afortunadamente y gracias a Dios llegamos con unas pruebas que dicen lo contrario, que ya están en condiciones de participar abiertamente y por eso en la última sesión virtual dejamos claro que el día martes, hoy día martes, arrancamos de manera presencial. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca, Carlos Hernández, dijo que desde las 3 de la tarde de hoy martes se dio inicio a las sesiones presenciales. Lo que se quiere es eso, generar los espacios donde verdaderamente nos permita dinamizar, proponer y sobre todo optimizar, optimizar estas sesiones para el bien de la comunidad, para el bien de la administración y obviamente pensando en el beneficio del departamento, de todos los que vivimos en este hermoso departamento. Entonces a las 3 de la tarde efectivamente damos inicio a las sesiones ordinarias, en este periodo de vigencias, el tercer periodo de sesiones ordinarias de este año, tercero y último ya, ¿no? Termina el 30 de noviembre con el favor de Dios. El líder político manifestó que se trató de realizar la agenda del control político virtualmente, pero fue difícil poner de acuerdo a los diputados para el control. De hecho estuvimos ahí tratando de armarlo dentro de la virtualidad, pero es muy complejo. Bueno, colocamos como ultimátum el día de hoy, hoy definimos que se toma la agenda, se crea la agenda efectiva para este proceso de lo que queda ya de estas sesiones, del mes de noviembre y parte de las de octubre, pero es la agenda bien sea de controles políticos, bien sea de revisar algunos debates estratégicos para el crecimiento, entonces muy seguramente esta tarde sale ya esos procesos que se van a dar dentro de la dinámica de controles políticos y obviamente en la terminación de estas sesiones ordinarias. Según Hernández, en la sesión presencial de hoy se creará la agenda de control político a secretarios y entes descentralizados. Hoy se crea la agenda, yo lo he venido proponiendo desde hace ya 15 días, desafortunadamente salimos al tema virtual, eso la verdad dificulta mucho, hay que decirlo, dificulta, genera cierta sensación de falta de compromiso, de garantías para un buen debate, entonces estamos en el proceso ya de arrancar las sesiones ordinarias que nos van a permitir precisamente hacer toda esta dinámica de control político, de seguir con los proyectos de ordenanza que ha presentado el gobierno departamental y obviamente pues las iniciativas que lleguen de la comunidad aquí hasta el 30 de noviembre. En el transcurso de la semana se conocerá el cronograma del control político que hará la Asamblea Departamental a funcionarios del gobierno departamental.